Este último corte informativo con mi compañera Carmen Martínez. Carmen, se renovó la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, una mesa que venía siendo muy plural, que venía trabajando, creo que de manera razonable, en el sentido de que venían monitoreando lo que se estaba realizando por parte del Gobierno Municipal y del Estado. Hicieron aportaciones importantes, una de ellas yo diría, la conformación del Fideicomiso de Seguridad Ciudadana, el FIFOSEC, que finalmente empujó varios proyectos que el Gobierno venía de alguna manera dilatando, los venía retrasando, y esto los empujó. Hoy se hace una renovación y es importante conocer finalmente quiénes quedan y sobre todo qué personalidad tendrá este organismo ideado para hacer contrapesos entre la ciudadanía y el Gobierno. En momentos como el que estamos viendo en Guanajuato es importantísimo saberlo. ¿Qué personalidad tendrá este tipo de organizaciones? Sí, así es, Javier. Hoy se ha dado esta renovación en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que estaba encabezada por Rocío Nabeja casi a lo largo de tres años. Se instaló un poquito en 2015, un poco después de que Héctor López Antillana iniciara como alcalde aquí de León. Entonces, bueno, casi tres años de trabajo de Rocío Nabeja. Se hace esta renovación y queda René Solano, quien es el presidente de la Cana Sintra. Y él había sido parte de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia desde el inicio, así es que está más o menos familiarizado, digamos, con todo el avance que se ha tenido en los proyectos, en el análisis de estrategias, en lo que hace falta para darle continuidad a la Mesa. Y bueno, la Mesa queda particularmente, pues, más o menos viene con la misma conformación, solamente, bueno, cambia la titularidad, pero bueno, sigue teniendo, pues, también el respaldo de Luis Alberto Ramos, quien también ha tenido... ¿De Luis Alberto Ciudadano? Sí, Luis Alberto Ciudadano, que ha tenido, bueno, también una buena participación, del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora está encabezado por José Arturo Sánchez Castellanos. Y que, bueno, en su tiempo estuvo impulsando también Gustavo Guraye Brandt, quien era entonces el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y que, bueno, también recibió hoy un reconocimiento por ser uno de los principales impulsores de esta Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El principal, diría yo. Sí, el principal y yo creo que también el más crítico en su momento, que era el que tenía como más... alzaba más la voz para reclamar de manera muy distinta. Mucho más consistente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ahora queda esta nueva conformación, los personajes son más o menos los mismos, solamente cambia la titularidad. Y, bueno, pues creo que es importante ver cómo se va a estar dando esta reincorporación. El alcalde Héctor López Santillana habló también de una estrategia, una reconfiguración. Había un Consejo de Seguridad Público Municipal, más o menos similar, una estructura similar a la que se tenía a nivel estatal. Pero, bueno, debía entender que ya con la reestructura que se vaya anunciando a nivel estatal, con este Consejo de Seguridad que propone Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, podría estarse pensando en desaparecer esta figura que se tenía a nivel local para que se integre a nivel estatal. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los cambios que se van dando. Lo que se ha sabido es que este Consejo Estatal agregaría representantes de los municipios. Así es. Sería un consejo muy amplio. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. Bueno, todavía faltan algunas reconfiguraciones, pero por lo pronto ya está este cambio. Correcto. Y estuvo a la cabeza de vaca Carlos Amarripa. Sí, estuvieron a la cabeza de vaca Carlos Amarripa como representantes del gobierno estatal con la postura de no dar declaraciones. O sea, no permitieron entrevistas. Desde el principio advirtieron. Ya es una política. Ya es una política. Entonces, no habrá entrevistas para nada. Ya que ellos, una declaración pública ya no se les va a poder cuestionar cuando tengamos esa posibilidad. Pues ya no habrá, ¿no? Entonces, bueno, lo único que hicieron fue estar ahí presentes pues para atestiguar este cambio. Y también creo que otro factor importante que sucedió en esta mesa fue la aparición del presidente, o bueno, el director de la Fundación México SOS, Orlando Camacho. Ok. Que, bueno, la Fundación SOS desde el 2008 viene impulsando la participación ciudadana en materia de seguridad a nivel nacional. Y, bueno, ha tenido como ciertas evaluaciones a mesas ciudadanas que tienen como esta participación similar. La figura concretamente la han propuesto. Sí, la figura la han propuesto, la han estado desarrollando. Y, bueno, hoy estuvieron atestiguando este cambio de esta feta. Y lo que me pareció interesante fue la postura que tiene este director Orlando Camacho. Pareciera que viene a defender un poco esta permanencia de Álvaro Cabeza de Vaca al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría. Porque en el principio del discurso público que da en este cambio, en este cambio de mesa, inicia hablando sobre las estrategias que se van a dar en nivel estatal. Y diciendo que, bueno, él confía que Guanajuato pueda reponerse de este mal bache o este bache que se ha tenido en materia de inseguridad. Bache ya sería poco. Sí, ya es un hoyote, ¿no? En materia de seguridad. Porque él señala que tiene fortalezas al Estado. Por ejemplo, la participación ciudadana. Y, por ejemplo, también el hecho de que Guanajuato se ha considerado como uno de los estados que tiene las mejores instituciones en procuración de justicia. Esto, pues, alabando la labor y trayectoria de Carlos Amarripa Aguirre. Y diciendo que, bueno, puede entender un poco la frustración, así lo dijo de Álvaro Cabeza de Vaca, cuando ve que las estrategias de seguridad que se pretenden seguir no están dando resultados. Pero también menciona que para que se pueda dar un verdadero resultado en Guanajuato se necesita la participación de las autoridades federales, considerando que los hechos violentos tienen relación con delitos del orden federal, como es el robo del combustible y la aportación de armas de fuego. Y una coordinación que no se da en los hechos todavía. No, una coordinación que no se da en los hechos. Entonces, él menciona que, bueno, él ve con buenos ojos esta experiencia, así lo llama él, que pueden estar dando Álvaro Cabeza de Vaca, Carlos Amarripa, pero que él confía que ahora con esta nueva estrategia a nivel nacional, ya con la instalación de la Secretaría de Seguridad, pues nuevamente, y de una serie de cambios que se vayan dando, las estrategias estatales puedan alinearse a las federales y entonces exista mejor coordinación que ayude a que la seguridad mejore en Guanajuato. ¿Tenemos sus palabras? Sí, tenemos sus palabras. Vamos a escuchar entonces al presidente de México S.O.S., Orlando Camacho. Adelante. Una Secretaría de Seguridad, una cuestión de inteligencia distinta. Entonces, me parece que hoy vienen una serie de cambios en la estrategia en general muy importantes que antes no se habían dado. Entonces, creo que desde ahí es donde tenemos, a eso me refiero, desde ahí es donde hay que partir. Desde todo este cambio que sí ha sido radical, para tomar lo que se ha hecho bien y perfeccionar lo que ya tenemos. Hay cosas que ya están. Bueno, habla de cosas que ya están y cosas que van a cambiar. Y eso es lo que en eso pone su voto de confianza. Pues bueno, al final, creo que es parte finalmente de los contrapesos que estará buscando también el gobierno para poder, vamos a enfrentar un poco la percepción que hay, porque arranca con una mala percepción el hecho de haber ratificado a Carlos Samarripa y al Barcabeza de Vaca. Entonces, buscarán, me imagino, de equilibrar un poco desde la opinión pública, apuntalar esto. Veíamos, por ejemplo, la participación, yo diría extraña, se me hizo inusual que participara un funcionario de la iniciativa Mérida en la toma de protesta de Diego Sinue, que dentro de todos los funcionarios propios y extraños que andaban por ahí fue el único que dijo Carlos Samarripa, ha hecho un desempeño ejemplar y elevó incluso a modelo sus procesos de procuración de justicia. Que hay que decirlo, es un diplomático, ¿no? Entonces, ningún diplomático va a ser crítico en tierra ajena. O sea, creo que hay que entenderlo de esa manera también. Y hoy, pues, la aportación de México SOS, parece que, bueno, ellos desde la sociedad civil han tenido un corte mucho más de propuesta y no tanto de crítica. Es decir, abandonaron esa parte. A mí me parece que es algo que viene correlacionado. Digo, muchas organizaciones lo han hecho de esa manera. Y, pues, bueno, son las mediciones de ellos. Lo que ellos mencionan, no sé si dieron cifras, en cuanto a la eficiencia de la resolución. La impunidad que mencionan en Guanajuato es reducida a comparación de otros estados. Pero la impunidad en general en México es altísima. Es altísima. Entonces, digamos que es de los menos peores. Claro que quisiéramos una procuraduría mucho más atingente, sobre todo en este tipo de delitos, ¿no? El homicidio doloso que repuntó como nunca antes este año, ¿no? Sí, pues, esta es la opinión que vienen a dar. Digo, su opinión como de contrapeso. Pero, bueno, es interesante también escuchar los puntos de vista de defensa hacia estos dos personajes. Bueno, cuando las decisiones de Diego Sinue creo que no han sido las más aceptadas ni en materia de seguridad ni en materia de obra pública. Digo, yo creo que lo más acertado sería que el propio Diego Sinue argumentara, justificara y puntualizara las razones por las cuales sí ratificó. Creo que eso es lo que nos ha dado. Digo, más allá de que lleguen opinadores externos, pues, primeramente responsable es él, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que estaremos esperando hasta el momento con entrevistas en medios nacionales, ¿no? Sí, y algunas también a nivel local, pero todavía son como muy... Son entrevistas pactadas. Sí, pactadas. O sea, no ha salido a dar una entrevista abierta a los medios como lo han hecho los gobernadores anteriores. No, en ninguna ocasión. Y, bueno, ya vimos que también los titulares del área de seguridad no lo harán. Correcto. Bueno, Carmen, te agradezco mucho el reporte. Y a usted le agradezco también mucho su permanencia hasta este momento. Mi nombre.